Bueno, este proyecto a mí me pareció, personalmente, no parecía a todos, por eso ha sido premiado, pero a mí personalmente me pareció muy interesante porque es la redacción de una guía que nos va a acercar mucho más al Parque Regina del Suresque, que es una realidad natural que tenemos muy cerca de casa, aquí en San Fernando de Henares, y que por desgracia todavía no se conoce muy bien. Entonces, creo que es muy interesante que los ciudadanos y ciudadanas conozcan nuestro entorno natural porque de esa manera es la única manera de poder conservarlo mejor y cuidarlo mejor y mantenerlo mejor. Así que nada, enhorabuena a Trama por el trabajazo que han hecho con la guía y que se sigan presentando a más proyectos de estos, que sigan saliendo ganadores que se lo merecen. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero que quería agradecer es la iniciativa que desde este ayuntamiento nos reúne aquí a todos y a todas y que no es otra cosa que destinar una parte de su salario a hacer San Fernando de Henares más justo y aquí en este caso medioambientalmente más sostenible. Yo creo que es lo que pretendemos al final, que todos podamos vivir en mayor convivencia y conseguir que poquito a poco San Fernando sea un referente en este sentido. Lo segundo que quería dar también es la enhorabuena a todos los proyectos que han sido premiados. Creo que es una increíble labor la que estáis haciendo todos los que aquí habéis estado contando un poco vuestras experiencias y vuestras actividades y que es una pena que no podamos conseguir más recursos para probablemente conseguir alguna cosita más que sé que es muy necesaria en cada una de estas asociaciones, colectivos y organizaciones que se dan cita aquí. Y tercero, bueno, también venimos a hablar de nuestro libro, en este caso. Y bueno, decir que ha sido una experiencia muy bonita la de Patricia y la mía a la hora de hacer esta guía y todavía no la estamos haciendo y en este trabajo previo y en este trabajo de recopilar información y todo esto, nos hemos dado cuenta que San Fernando de Henares es un municipio privilegiado, la verdad. Es un municipio afortunado por tener la naturaleza que tiene tan cerca. Es increíble los valores ambientales que tiene y el entorno natural que podemos disfrutar cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Es una fortuna. Y por desgracia, lo que sí también se constata cuando salimos es que yo creo que todos no somos conscientes de ello. Ese es quizás el verdadero problema, ¿no? Cuando nos acercamos al río y vemos determinadas cosas que no nos gustan mucho, quizás podamos pensar que todos podemos aportar un poquito más, ¿no? Y entonces nuestra función en este sentido, yo creo que es simplemente la de poder hacer llegar a cada uno de los vecinos y vecinas de San Fernando ese maravilloso legado, ese maravilloso patrimonio que tenemos y sobre todo, una vez que lo conozcamos, que conozcamos esas maravillas naturales que tenemos tan cerca, seguramente que empezaremos a dirigirnos, a relacionarnos con ellas de otra manera mucho más respetuosa y pensando que esto además es lo que van a disfrutar el día de mañana nuestros hijos. Eso es fundamental también. Y bueno, pues sobre todo también quiero agradecer a Patricia, yo no sé si quieres decir algo. Bueno, yo quiero agradecer, quiero agradeceros sobre todo, pues eso, a concejales, a alcaldesa, pues esto que no lo hace nadie y que creo que debería de estar aquí todas las claves de televisión para que se conociese. Y por lo menos, aunque fuera solo por temas políticos algunos, iniciarán estos proyectos. Al final, yo estaba escuchando unas cosas que hay después, que si no existían ese tipo de asociaciones, habría un montón de gente que estaría sin ayuda de nada. Entonces, bueno, nuestro libro, como dice Senda, a mí cuando me lo propuso me pareció genial. Lo que pasa es que, según lo estamos haciendo, descubro, primero, conocimientos que me está aportando, tanto de San Fernando como de Medio Ambiente, y luego, pues unas capacidades que estamos demostrando los dos como equipo que nos llenan muchísimo y con el que yo estoy aprendiendo personalmente muchísimo y eso que estoy en el sector del Medio Ambiente, pero estoy conociendo mucho sobre todo del Parque del Sureste y de la zona que tenéis, que, vamos, yo me quiero venir a esta zona, que lo que se presenta, porque estoy buscando algún sitio para venirme, pero bueno, no es fácil, es que está caro. Así que nada, solo eso, muchísimas gracias y espero que lo disfruten todos.